El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional arrancará en el primer año de su creación con 150 coordinaciones territoriales, las cuales se ubicarán en las regiones de mayor índice delictivo y de violencia en el país. En estas se irán incorporando eventualmente 50 mil efectivos. Iba a ser un proceso porque no tendríamos los recursos para incorporar de un día para otro 50 mil elementos. Va a ser un proceso que vamos a hacer con mucho cuidado para ir profesionalizando a los integrantes de la Guardia Nacional. En la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad, López Obrador anunció que en el presupuesto de egresos 2019 se invertirán alrededor de 100 mil millones de pesos para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se les brindará fuentes de empleo y educación a este sector de la población. Atender a 2 millones 600 mil jóvenes que van a ser contratados, van a tener trabajo y van a tener posibilidad de estudio. Esto es la base del plan para la seguridad. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratín, México.